qué tal amigos amigos si tu computador hoy amaneció diciendo que tiene una amenaza bloqueada cada tantos minutos y vuelve y vuelve y vuelve a decirte que tiene una amenaza grave y que tiene un virus y éste se llama win32-z y no te preocupes es un falso positivo otra vez de nuevo lo hizo microsoft de nuevo tienen un falso positivo en la actualización de windows defender así que no tienes que preocuparte solamente es de esperar una nueva actualización de windows defender para que ésta pueda corregir el problema de esta supuesta amenaza que está siendo detectada en tu computador a cada rato así que no te preocupes muchísimas gracias estamos en contacto suscríbete darle a la campanita darle al vídeo y hasta luego saludos